Hoy pensé de nuevo en ti Recordé bellos momentos Y una lágrima en el viento Se perdió, se perdió Hoy te regalé un suspiro Un suspiro tan intenso Como este sentimiento Que aún vive en mi corazón Hoy buscando entre las páginas del tiempo Me doy cuenta que aún no puedo Olvidarme de tu amor Hoy buscando entre las páginas del tiempo Me doy cuenta que aún me muero Por estar contigo, amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué hubiera sido de mi vida a tu lado, corazón? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Contigo todo era perfecto Y aún así Llegó el adiós Y este es el conjunto invencible de Aguascalientes Hoy buscando entre las páginas del tiempo Me doy cuenta que aún no puedo Olvidarme de tu amor Hoy buscando entre las páginas del tiempo No me doy cuenta que aún me muero Por estar contigo, amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué hubiera sido de mi vida a tu lado, corazón? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Contigo todo era perfecto Y aún así Se terminó Música Música Gracias por ver el video.